John Guridi, John Guridi, profundizando, haciendo la diagonal, vamos a ver, se la pide el lateral, va a intentar el centro, Samu, gol, 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 como primer minuto, 20 segundos, yo que sé, la jugada de Guridi la metió para la subida de Javi López, la dejó para Samu, venía como una moto, como una máquina, en la línea de gol, Samu, marca para el Alavés, en el segundo 20, de esta primera parte, Barça 0, Alavés 1, marca Samu. Iba incluido, para convertir la compra en algo sencillo, rápido y asesorado, porque tu tiempo vale dinero, y para llevar las compras online a la obra, en 24 horas, o que las puedas recoger en dos en cualquier almacén. Profesionales. De la construcción y la reforma, Obramat puede prometer y promete que tiene con vosotros... Un compromiso. En 34 almacenes y en obramat.es. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Levi, gol, levi, gol, levi, gol, levi, gol! Buen remate, eh, milagro. Buen remate de cabeza, buen remate de cabeza, buen remate de cabeza. Robert Lewandowski, que entró Koundé, desde la parte derecha, a la cabeza de Lewandowski, giró la cabeza y la metió por la derecha. Golazo de Lewandowski, 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 Lewandowski. Barça 1, Alavés 1. Que el gol a tu factura energética marque la diferencia. Como la aerotermia, Escomanky utiliza energía limpia y solo pagas el 20 de guapa. Y no hacerlo. Sí, sí, y además le sirvió para rematar de cabeza. Va a tirar Lewandowski, con el pie derecho, bajo los palos Antonio Sibera, con 1-1 en el marcador. ¡Tira! Gol, 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 con Paradinha gol. Gol, 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 con Paradinha gol. Se paró, tiró por alto, se tiró al suelo, Antonio Sibera y por alto, cerca del travesaño. Entró el balón, impulsado por el polaco que no marcaba. Y hoy lleva ya doblete Robert Lewandowski. ¡Viva Polonia! Robert Lewandowski, Barça 2, Alavés 1.